¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! Su marco analítico e informativo de cada día, pero como es fin de semana, es Marco de Referencia fin de semana. Lo que implica que Eduardo del Villar, bienvenido Castillo y un servidor de Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes un compendio de lo más importante que ha pasado en el marco político. ¿Qué tal? Saludos Edmundo, saludo bienvenido y saludo al público que nos ve todos los fines de semana. Una semana con muchísimas cosas interesantes de comentar. Así que este programa será muy halagüeño, ¿verdad que sí? Así que bienvenido y además tenemos a nuestro compañero, bienvenido Castillo. Bienvenido esta semana, bienvenido. Saben que uno a veces tiene que estar ahí. Se va de viaje, bienvenido. Se va de alguna otra alternativa. ¡Qué bueno ser funcionario! Gracias a Pueblo Dominicano por seguir con nosotros. Estamos compartiendo con ustedes tanto a nivel local como internacional. Hoy tenemos un tema interesante que el mundo también está muy motivado. ¿Por qué? Porque recibió salario en aumento. Bueno, tal y como dice el Biembo en esta semana, luego de más de cinco encuentros del Comité de Salario, finalmente se autorizó un incremento de un 19% del salario. 15 hizo facto y el otro 4% el año que viene. Importante la decisión que ha tomado el gobierno de aumentar el salario. Opiniones encontradas. Muchas personas opinan positivo, otros dicen que es poco. En esa tesitura, el economista Franklin Vázquez consideró que es positivo el impacto que tendrá el aumento salarial en el sector privado, sobre todo el salario mínimo. Habla de que el 19% se va a entregar en dos partidas. Vamos a ver su declaración. Yo creo que no se debió separar y darle el 15% ahora y el 4% en el 2024. Yo creo que se debió hacer íntegro un 19% de incremento ya, porque los trabajadores no esperan. Y además, tú no sabes cuál va a ser la inflación en este año y que afectaría también el año que viene. En otro orden, el pueblo respalda el aumento del 19% del salario mínimo, aunque muchos lo califican de insuficiente ante el alto costo de la vida. Veamos la historia. Trabajadores y empresarios pactaron un aumento de un 19% al salario mínimo. Y la gente los respalda, pero con algunas reservas. Cada día la cosa está más alta, los alimentos de primera necesidad y todo eso. Entonces, con los aumentos, pero yo diría, como ciudadano, que debiera ser a todos los empleados. Aquí lo que nos estamos comiendo es la miseria. Entonces, yo, aquí no hay gobierno, no hay empresarios, aquí lo que dan unos grupos de delincuentes. El pueblo está en el piso, pasando hambre. ¿Por eso le parece? Sí, claro. Aumento, porque provee la comida y es una cosa más importante que hay. Sin embargo, otros ciudadanos entienden que el aumento salarial debió ser más abarcador y hacen alusión a la situación económica de los dominicanos. Para ciertas personas sí ha sido de manera adecuada, porque hay muchos que lo necesitan, pero hay otros que no estarán conformes con la misma. Porque, ¿qué tiene que debió ser a todos los empleados? Sí, debió ser cada quien con su parte igual, claro que sí. Con un 19% no se resuelve. La situación económica, todo está caro y difícil para nosotros los pobres. No todos tienen empleo para tener un salario mínimo. El que vive del día a día, todo se lo van a aumentar. Ahora, con ese 19%, antes de que se lo den, el que se lo va a cobrar, se lo van a pegar a todo el que compre. Hoy un plátano que cuesta 35 y 40 pesos no es posible. O sea, un 19% que no se va a aplicar ahora, que es para el 24. Para el 24 eso no va a servir para nada. En tanto que el diputado Dioniso Restituyó, calificó ese aumento como una burla a los trabajadores dominicanos. Yo pienso que eso fue una burla a los trabajadores y a las trabajadoras de este país con ese aumento y una irresponsabilidad de los famosos representantes de los trabajadores que están ahí en ese diálogo tripartito, que parece que es de un solo sector que está ahí, el empresarial, que siempre sale beneficiado con este tipo de decisiones. Según lo acordado, el aumento es de un 15% que entrará en vigencia en abril y un 4% en enero del 2024. Miren, independientemente de las diferentes opiniones que hay, yo creo que fue idóneo el incremento del salario. Quizás se pueda tomar en cuenta lo que dice Franklin Vásquez, en el sentido de que debió de ser, hizo facto, el 19% y no esperaba el 5%. También hay una declaración interesante que hace el exdirector de presupuesto, Luis Reyes, en el sentido de que debió de ser un 19%. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación acumulada de los últimos años suma precisamente un 18%, un 19%. Y con ese aumento del 19% inmediatamente se recupera el poder de compra que tenía en el 2019 el salario dominicano, lo cual se constituye en un respiro. Y que además hay que tomar en cuenta que aunque de acuerdo al último informe del Banco Central, que dice que la inflación acumulada disminuyó de 7.83 a 6.60, lo que indica que ya la inflación está tendiendo a ceder con intenciones, con proyecciones de irse acercando a su rango meta, que es de 4% más o menos. No cabe la menor duda de que aunque sea el rango meta, aunque sea la meta, que es 4%, como quiera habrá una inflación. Y eso va a sentirse en el salario castigado por la inflación. Que por eso quizás lo que debió de hacerse fue aumentar el 19% para luego, a principios de año, esperar el informe del Banco Central sobre cuál sería la inflación del 2023 e hizo falta aumentar ese porcentaje de inflación para así poner el poder de compra del salario mínimo en capacidad con lo que era en el 2019. Eso parece una propuesta interesante, pero en definitiva, aunque puede haber sus interrogantes, puede haber sus observaciones, pienso que realmente se ha hecho un gran esfuerzo porque también hay que tomar en cuenta el golpeo de que ha sido objeto la empresa. Hay empresas que van a tener que hacer un gran sacrificio para hacer ese incremento. Incluso algunas hasta podrían poner en peligro su estabilidad financiera, aumentando un 19% o un 15% del salario mínimo. Evidentemente que hubo sectores a los que le ha ido muy bien, como es el caso de Zona Franca, como es el caso del sector financiero. Al turismo le ha ido muy bien en los últimos dos años, pero recuerden que en el año 2020 el turismo fue bastante castigado. Y bueno, reitero, hay sectores que se le hará fácil, que han tenido grandes ganancias, para otros será bastante difícil. La micro, la pequeña empresa, la mediana empresa no es tan fácil para ellos incrementarlo. Por lo tanto, yo creo que sí, en este caso se ha hecho un gran esfuerzo para, de alguna manera, acercarse a lo que fue la capacidad de compra del salario y para darle un respiro al presupuesto familiar. Mira, sin duda alguna de que frente a un aumento de salario, todo el mundo gana. Todo el mundo gana, sobre todo porque es sabido que en República Dominicana hay un rezago importante con el tema de los salarios reales. La lógica económica es que, como tú bien dices, que los ajustes se hagan a futuro, prever lo cual va a ser la inflación para mantener el poder de compra de los ingresos de las familias. Pero sin duda alguna, y parte de lo que ha sido el discurso y el accionar del presidente Abinader, también, que se ha visto en muchas ocasiones también en las declaraciones del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cánceres, es el hecho de tratar de salvar esa brecha que históricamente ha existido entre el salario de los trabajadores y el aumento de la inflación. Y es por eso que en lo que va de este gobierno, pues se han registrado, me corrigen, van tres aumentos de salario. Van dos. Dos. Dos aumentos de salario. En un solo sector. En ese sector no sectorizado. Pero ese aumento va más por encima de un 30%, o sea, en dos años. O sea, que lo que se está diciendo que se va a hacer de alguna manera también se está cumpliendo. Ojalá y pudiéramos llegar, como Franklin Basque habla de que posiblemente ese 4% que se va a aumentar el próximo año, quizás la inflación se lo trague, pero la idea es que aunque mucha gente ha criticado, quizás lo que dijo Luis, que no se hiciera un 19%, pero es un 15% a ajustarse, que se va a completar el primer semestre del próximo año. Pero era esperado, era necesario, porque si bien es cierto que las empresas a corto plazo, pues ven aumentados sus costos, pero también sus ingresos, porque al final del día vamos a decir que es un círculo virtuoso en donde estos fondos que le llegan a los trabajadores, que le aumenta su capacidad de compra, la gente va y lo gasta de nuevo. Entonces, de nuevo ese dinero vuelve a las empresas. Por ende, es cierto que la teoría económica habla de que los aumentos de salarios normalmente generan un poco de inflación, pero vamos a decir que el choque, ese es un choque que se diluye rápido, porque hoy repito, estos fondos vuelven a las empresas y al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Al final del día lo que ocurre es que las economías se activan, porque hay más gente con dinero comprando. Y sobre todo, devolverle la capacidad. Que le va a hacer falta, porque le va a hacer falta una activación, porque el primer mes la economía ha bajado su ritmo de crecimiento. Entonces, ese aumento de un 15% debe de tender a activar la actividad económica. Sí, definitivamente eso, conjuntamente con la decisión del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria también congelada, en lo que lo tiene también va a impactar positivamente la economía. Y al final del día lo que la gente se queja a veces es que no hay cuarto en la calle, ¿verdad que sí? No hay cuarto en la calle, pero definitivamente que este es un dinero que va a llegar a los bolsillos de las familias, que las familias van a ir a comprar el colmado, que van a ir a comprar la tienda, y de alguna manera la economía se va a activar. Eso es así. Miren, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, yo cuando escucho... Y el de acá. Cuando yo escucho a los economistas, algunos economistas que se convierten en opositores, digo opositores porque cuando tú haces un análisis, el análisis que ellos hacen no aguanta otro análisis. Primero porque ese fondo, cuando tú te vas detrás del fondo, tú te das cuenta que son intereses que están detrás. Porque fíjate, un 19% que es a lo que ellos, como decía el mundo, su análisis, es equilibrando la inflación, haciendo un equilibrio, para que la persona, el poder adquisitivo siga estable, o sea, siga con el poder de seguir comprando los bienes y servicios que están acostumbrados a comprar. Pero sobre todo, de que había pocos gobiernos que eran reaccionarios en función de la inflación. O sea, cuando había inflación a veces dejaban correr, y cuando ya había otro tipo de actividades, era que accedían a poder hacer un equilibrio con el salario. Desde, como decía el mundo, desde el Ministerio de Trabajo se ha hecho un gran trabajo, no solamente en el sector, en la parte no sectorizada, sino que también se ha hecho en los sectores que nadie veía, como el sector construcción, como el sector cañero, como el sector agrario, y como el sector a veces hasta informal, en ese sentido. Lo que pasa es que con toda esta política que se ha establecido para poder incrementar el poder adquisitivo de la gente, en cualquier impacto económico que se aplique un salario, lo que busca es que todas las economías se restablezcan, comenzando desde abajo. Yo he visto que han estado un poquito haciendo más, que va a tener un impacto más negativo en la parte de la micro, pequeña y mediana empresa, en la cual yo me atrevo a decir que quizás ellos lo van a ver en el momento, quizás con el salario que van a aumentar, pero que en definitiva, si no hacen que la persona tenga poder adquisitivo, no va a haber forma de que los productos y servicios que ellos ofrecen, la gente lo compre, porque si no tiene dinero, no tiene poder adquisitivo, lamentablemente la economía lo que vaya es retroceso. Por eso es que hay que hacer, hay que hacer que la gente tenga dinero para poder hacer que el poder de los consumidores puedan tener ese poder para poder hacer, incrementar la venta y por ende que haya una diversificación del comercio en la República Dominicana. Así que nosotros lo vemos de manera muy positiva y ojalá se siga haciendo de esa forma, de manera racionaria para que la gente pudiera tener ese poder adquisitivo que pueda y por ende salir a comprar y poder salir con la familia a hacer toda esta actividad de que la gente a veces cuando la inflación le da duro, lo que hacen es que se quedan en su casa. Esto va a hacer que la gente salga hacia afuera a buscar servicios y productos en este bienestar que va a tener en este aumento que se le hizo a través del gobierno.